¿A qué se van? Nada más Pues muchísimas gracias, así que mándenle besos y abrazos a todos sus hermanos, hijos, nietos Besos para mis hijos Muchísimas gracias, pues su papá aparte de ser muy trabajador pues sabe mucho de historia Así que ya le mando sus saludos, muchas gracias, vamos a seguir recorriendo por aquí Ya nos vamos a otro punto interesante de degollado porque la verdad es que ya encontramos bastantes Y vámonos porque si no ya voy a comer doble ración En este momento ustedes están observando el monumento a don Jesús Navarro Que fue el fundador y planificador de la población de aquí de degollado Y fue en su memoria y la verdad es que es una persona muy querida Algo muy importante, fíjense, ustedes entran al lugar de degollado Y algo muy característico porque en otros lugares son sus calles muy amplias Y la verdad es que para la vialidad está excelente Este hombre fue a los Estados Unidos, fue una persona muy estudiada E hizo mucho por esta población Y fue el primero, digamos que innovó Y se trajo ahora sí que en las calles más amplias Entonces, pues de aquí, en las ciudades vemos ese tipo de, en las ciudades muy grandes Pues vemos ese tipo de calles, así que Mis respetos y la verdad es que lo quieren mucho Nos han hecho muy buenos comentarios Ya ustedes lo conocieron Se los presento de nuevo Este es otro de los monumentos importantes ubicados aquí en la Plaza Hidalgo Y es en memoria a don Manuel Arellano Que fíjense que fue un ilustre muy importante Y lo quieren también Igual que al fundador de degollado Él se encargó de poner bonita también la ciudad No nada más Él participó, fíjense, todos los portales que están Digo, los vimos en el Palacio Municipal Que están realizados en cantera Él realizó todos esos trabajos en cantera Y aparte, estamos a punto de ir a una de las iglesias importantes aquí de degollado Que se llama San Miguel Arcángel Y él también fue el encargado de la construcción Así que es en su honor Honor a quien honor merece Y bueno, aquí en degollado se vive un clima muy cálido Y yo de chamarra No lo entiendo Lo que pasa es que hoy está muy fresco Está a punto de caernos una Ya nos están así como que mojando unas gotitas y luego Pero bueno, ya me puse la chamarrita Así que ustedes disculparán Es por la gripe que traigo Y bueno, yo les había comentado De un santuario muy importante Que es el de San Miguel Arcángel Esencialmente no lo van a disfrutar por dentro Pero tienen la oportunidad De disfrutarlo por fuera Porque está realizado por cantera Ya saben quién fue el responsable De que quedara tan bonito Y fíjense, algo importante Está muy bien que las cuiden Ese tipo de arquitecturas Porque al fin y al cabo es Digamos Pues es del pueblo Y hay que cuidarlo Y el gobierno ahorita Están haciendo unas remodelaciones mínimas Para que no pase que en algunos años Pues se nos vaya a caer Esta hermosa iglesia Así que ustedes ya fueron testigos Y no la conocían Ahí está Detrás de mí Y si ustedes ya la conocen Pues bueno, ya recordarán Que es una iglesia muy bonita Muy reconocida El santuario de aquí De Endegoyado Y pues bueno, ya Ya cumplí con mi objetivo Porque ya tenía como tres veces Que se la había cantado Así que yo ya Voy a cerrar ahorita la chamarrita Y espero que sigan disfrutando De este video de México Yo soy Jackie Estamos aquí Endegoyado Y atrás de mí El santuario de Miguel Arcagel Y bueno, ya les había platicado Que este día estuvo así como medio fresco Está a punto como de caer Una rica lluviecita No creo que caiga un tormentón Pero fíjense que los portales Se caracterizan Porque siempre tiene que haber un café Y las personas aprovechan Sobre todo con este clima De disfrutarlo De terminar echando chisme Una galletita El pan casero que les platicaba Y aquí Ya los encontré Disfrutando de un rico café ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Yo, José Guadalupe José Guadalupe ¿Don José Guadalupe ¿Está rico el café? Más rico que... No, y luego con esto fresco También sabrosito Yo les dije que no hay nada Como un día nublado Y un cafecito Y una buena compañía Está platicando con su amigo Que estamos platicando aquí con él Que el agua no quedaría Se nos perdió la cosecha Ahora no va a haber elote ¿Cuál maíz vamos a tener? ¿No va a haber elote? ¿Cuánto el municipio está perdiendo No ha lluvido nada? El maicito así ¿Se imagina? Está chiquito ¿Qué está chiquito el elote? El maicito La caña Ay no, la caña no Qué caray Ya no hay nada Oye, ¿viene muy seguido aquí o qué? Aquí vivo ¿Tiene toda su vida viviendo aquí en Degollado? No, había en el rancho Pero me corrieron de allá Me tuve que venir para acá ¿Pero conoce Degollado como la palma de su mano? Poquitito No Poquitito, a ver, platíquenos Si usted describiera Degollado en tres palabras Tres adjetivos ¿Cómo lo describiría? Pues no sé escribir No sé leer Que me gano con decirle No, oiga, pues me dice Que no tiene que saber escribir para platicarme Usted sabe más que yo No voy a estar como en la cámara Escondida así Está platicando Llega el otro ¡Pum! ¿Cuáles volteó ahorita? Le está dando publicidad a otro programa, eh No, nosotros estamos realizando videos Son videos de México Y son realizados Son para toda la gente que vive en Estados Unidos ¿No tiene familiares en los Estados Unidos? No tengo Pues sí, sí tengo Pues mándales un saludo Aprovecha ahorita en el cafecito No, no me pedan Para que se los mande un saludo ¡Ay! ¿Cómo cree? ¿Quién no está? Muchas gracias Voy a ir ahorita a sacar unas palabras aquí A sus compañeros de café ¿Le di por qué no me apelan? No me hablan No me escriben No me hablan por teléfono Pues aquí si lo ven Dígales, háblenme Pues... No Aquí sigo chismeando en el café Que se vea mejor echar un café aquí conmigo Ah, está Ya los invitó un café Ya Aquí Él paga ¿Eh? Muchas gracias Y bueno, vénganse porque aquí nos encontramos también otro Otro amigo de Degollado 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 Así rápido Perdón, perdón ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Luis Loy Luis Loy ¿Qué bonito apellido? Este... Pues es inglés De... Inglés De... O... O español Inglés o español Por las Europas Está bonito su apellido Oye, está aquí disfrutando De un cafecito Con el frillito Que está haciendo bien degollado ¿Qué más hace aparte de tomar café? Platíquenos Eh... Pues aquí nomás vinimos a tomar puro café nomás ¿Y usted de aquí vive? Sí De aquí vivo ¿Y qué otras actividades realiza aquí? Nos dedicamos a la porcicultura Al... Al ganado A creer borregos Pues aquí vive su día libre Está disfrutando Pues aquí vinimos en ratos Está muy bien Es que sabe que les platicaba yo A todos los que nos están viendo Que es muy característico En los lugares Que en los portales Tiene que haber un café Y... Pues se disfruta rico ¿No? Y viene acompañado ¿Usted viene solo? Pues... Hay veces que estamos aquí con amigos Pero pues no ha llegado Ni uno ahorita ¿Los está esperando? Este... Sí, hay veces que Aquí Nos podemos platicar Dos, tres Dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Ja, ja, ja! Sabe que es que yo lo vi muy serio Y yo por eso hasta le pregunté Me dio una entrevista Pues muchas gracias Fue un placer estar platicando con usted ¿Qué canal es este? Fíjese que son los videos de México Que los va a encontrar en los... Es para todas las personas que están en los Estados Unidos ¿No tienen ustedes familiares allá? Sí, como no, tengo muchos ¡Mándele saludos! Este, les saludo ya a toda la familia Loy que vive en Los Ángeles, California En Los Ángeles, California Que compren el video Claro, que lo compren Ahí lo van aquí En California hay muchos puntos de venta Esperemos que lo vean Hay que mandarles decir Que lo compren www.videosdemexico.com Ahí van a encontrar toda la información Dígales el chisme Es un buen dato Para que disfruten de degollado De lejos Pero que lo disfruten de su raíz Claro, así es Hay que avisarles inmediatamente Mañana mismo Hoy mismo Hoy mismo Ándale, pues ya quedó, ¿eh? Ándale, muy bien Oigan, muchas gracias Pues como ven ya están disfrutando Únicamente se puede solo o acompañado No importa El café la verdad es que es un buen acompañante Y un día pues así Como que se antoja, ¿verdad? Pues bueno, nosotros vamos a disfrutar Más de lo que viene siendo aquí en degollado Gracias Videos de México es un equipo que ha tomado fuerza Gracias a su preferencia Y es que está constituido por camarógrafos, conductoras, editores y distribuidores Que trabajamos día con día Y viajamos por toda la República Mexicana Para llevarla a usted a su tierra Esa que tanto añora Que por diferentes motivos Miles de familias en los Estados Unidos No ha podido regresar a ese lugar Que tanto extrañan Definitivamente Videos de México Les agradece su preferencia Yo soy Jacqueline González Y yo los veo en un próximo destino De Videos de México Recuerda visitar nuestra tienda en línea Que por cierto aparece el link aquí abajo Como www.videosdemexico.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!